Muy buenas tardes, vamos a compartirle un poquito de música, espero que les guste. Somos viajeros, mi compañero de Buenos Aires y yo de Jujuy. Cualquiera de Chubita, todo suma para nuestro viaje. Un saludo para todo Paraguay. Muchísimas gracias. Dice... Te vi llegar, regras por un amigo. Cuando entras, te ahogás y te caíste al piso. Me tiraste pingüino, me tiraste cifón. Me estallaron los vidrios de mi corazón. Me vi bailar, brillando por tu ausencia sin sentir piedad. Chocando con las mesas, te burlaste de todo, te reíste de mí. Tus amigos te escaparon de vos. Y a mí me volvió loco tu forma de ser. A mí me vuelve loco tu forma de ser. Tu egoísmo, tu soledad. Son joyas en el barro de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo, tu soledad. Son estrellas en la noche de la mediocridad. Viniste a mí, tomaste de mi copa. Me sonreíste así, nadando en tu demencia. No sabía qué hacer. Te traté de besar. Me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me vuelve loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad. Son joyas en el barro de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me vuelve loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad. Son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me vuelve loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad. Son estrellas en la noche de la mediocridad. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.